Hola amigos de LPG, soy Gio Romero, bienvenidos al Bativerso. En esta ocasión me acompañan los expertos Ricardo Quijada, Oscar Girón y Manuel Alfaro. Queremos conocer cuál es el villano mejor caracterizado en las películas y por qué, Ricardo. Bueno, en lo personal creo que mis favoritos son el pingüino y la gatula. Bueno, como una anti-hébrez, por decirlo así. Esa película me marcó, realmente para mí creo que es la mejor película que se ha hecho de Batman. Y las antecedentes de Daniel Evito y de Michelle Pfeiffer son increíbles. Es increíble cómo pudieron mezclar todo lo siniestro, puro y lo gótico, con lo divertido, lo de los payasos. A todas las que se han visto en la película saben perfectamente a lo que me estoy refiriendo. Es increíble la mezcla que lograron hacer y que funciona. Así que ellos, dos, son mi villano favorito. Ok. Bueno, en este caso, a mí en lo particular, el que más me gustó o por lo menos está mejor caracterizado y es como parte fundamental de una trilogía de películas, es Ra's al Ghoul. ¿Por qué? Porque es el que da como el primer paso para entrenar a un Batman, vea, adolescente, rebelde, con ganas o sed de venganza por la muerte de sus papás. Y que le enseña un camino que puede ser malo, pero él, como Bruce Wayne o como visionario, por decirlo así, vea, le da vuelta y lo hace de algo malo a algo bueno. Entonces, eso repercute tanto en el personaje que el mismo Ra's al Ghoul en las tres películas siempre hay una mención, hay alguna referencia y es importante para la trama final que ya todos conocemos de la última película de Batman. Ese para mí es el mejor caracterizado en las películas por el momento. Ok. Bueno, quizá ahondando a esto, pues, ya que afortunadamente no lo mencionaron ellos dos, vea, no vayamos muy lejos. A mí me gusta la caracterización del Joker porque realmente representa el némesis astral, ¿verdad? Si alguien tiene que tener un personaje como Batman que va a estar luchando y va a ser tan simbólico en tanto en cómics, en el pop, en la cultura pop, tiene que tener su buen némesis. Entonces, la caracterización, si lo ven en todas las películas, no puede haber un Batman en una saga de Batman sin un Joker. Eso es algo como que tiene que ir junto. Entonces, sí, realmente, la caracterización del Joker de la trilogía del Dark Knight fue muy buena. Headlayer fue realmente todo el mundo, todavía lo está extrañando. Hemos venido, después de ver a ese Joker, pues, creo que todos hemos quedado con ganas de seguir viendo más. Y ese, pues, es el pilar fundamental y me pareció muy buena la caracterización de este personaje. Y, pues, coincido con Russell Ghoul que también, como él lo mencionó, pues, vino ahondando. Creo que tengo también un poco de conflicto y es que, si bien el Joker es uno de los personajes medulares e importantes de la saga del Caballero de la Noche, también el abanico de villanos que se ha visto en el cine han dado mucho de qué hablar. Sin embargo, me voy a quedar con el Joker personificado por Jack Nicholson, ya que él fue el que puso la vara alta para que luego tuviéramos grandes interpretaciones, entre la de Headlayer y también la del mismísimo Joaquin Phoenix, que le valió un premio Oscar. De la misma forma, también voy a hacer una mención especial al Joker que hizo Mark Hamill en las versiones animadas, ya que creo que es el que mejor ha entendido al personaje. Simple y sencillamente no cuenta con la fortuna de parecerse físicamente al canon del personaje. Pero sí, si me debo de quedar con uno, me quedo definitivamente con Jack Nicholson y su Joker de 1989. ¡Gracias!